Bueno, 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 noticia de última hora. Alba Carrillo rompe su relación con su novio. Se dejan de seguir en redes sociales y se especula con su nueva pareja. Atención, Gianmarco Onestini. Bueno, pues este fin de semana Alba Carrillo ha sido noticia no por reaccionar al juicio de Antonio David Flores con esa victoria sobre Sálvame, sino por, bueno, por acudir en solitario a una boda y poner una historia, una imagen donde rezaba este texto, soltera otra vez. ¿Ha roto con el presentador de Madrid directo? Bueno, pues os lo vamos a contar porque parece ser que Socialite ha querido arrojar más luz y, bueno, las redes no son tontas y ya están apuntando al nombre de Gianmarco Onestini. ¿Tiene esto algo de verdad o de mentira? Bueno, pues os lo vamos a contar en breve. Así que nada, empezamos. Bueno, pues los rumores vuelven a rodear a esta pareja formada por Alba Carrillo y Santi Burgoa, la colaboradora y el presentador no son de los que se dejan ver demasiado en público juntos. Apenas habían subido fotos a redes sociales, pero ahora parece que esta relación podría haber llegado a su fin. Si primero era Alba la que hacía saltar las alarmas con un revelador soltera otra vez en la boda de unos amigos, ahora diferentes medios están comprobando pistas que sin duda ahondarían en esos rumores que empiezan a sonar con fuerza. Ella misma acudía este fin de semana a la boda de unos amigos en solitario. Ella se le ha visto en sus stories disfrutando a tope del enlace y guardando silencio ante la ausencia de su pareja Santi Burgoa. El presentador, claro, le habría podido resultar imposible asistir y ahí quedaría todo. No habría más especulaciones. El caso, el caso es que Alba Carrillo salía en una foto de espaldas que os la voy a intentar mostrar. Vale, a ver, aquí la tenéis, vale, y atención al mensajito. Soltera otra vez. ¿Qué significa esto? Bueno, pues las redes y los medios de comunicación están especulando. La última información la tenemos por Socialite que ha apuntado a la existencia de una tercera persona, rostro famoso de Telecinco y, bueno, pues el resto lo han hecho las redes sociales quienes han dicho, quienes están ahora mismo acosando a Gianmarco Onestini, apuntando, mejor dicho, como el que se ha metido en la relación. Hay otro dato muy interesante y es que a fecha de hoy, tanto Alba Carrillo como Santi Burgoa se han dejado de seguir en las redes sociales. Ni la colaboradora sigue a su todavía pareja en Instagram, bueno, supuesta pareja, ni Burgoa hace lo propio con la colaboradora de Sálvame. Este gesto apunta a la teoría de que la relación existente entre ellos estaría pasando como mínimo por una crisis. Pero bueno, tampoco es la primera vez que, bueno, sucede esto. Ellos siempre han manejado las crisis un poquito con discreción. Siempre han terminado arreglándose, llevan más de un año juntos y sus pocas muestras de afecto dejaban claro que se encontraban bien y estables. Cada uno por su lado, pero luego juntos, bueno, y discretos sobre todo. De todas formas, todo esto hay que ponerlo en cuarentena porque quien ha anunciado directamente la ruptura ha sido Socialité y María Patiño. Ella ha dicho y dice que ya se olía que algo había pasado entre ellos por cómo veía últimamente a Alba. Vamos, el inspector Cluso, el inspector Gadget, María Patiño. Bueno, en fin, Alba y Santi se conocieron en Mediaset. Ambos trabajaron juntos en esa primera etapa de 4 al día que en su momento presentó Karma Chaparro y que ahora presenta Joaquín Prat. Y bueno, pues tuvieron mucho feeling y han estado más de dos años en los que además el único gesto público que hemos visto han sido diferentes mensajitos en redes sociales. Bueno, pues ahora llega un poco esta aparición de Gianmarco. Es que claro, aquí con esto no sabemos si es verdad, si es mentira porque la propia Alba está hablando de planes de matrimonio esta misma semana. Voy a intentar buscaros las declaraciones, pero eso fue así. Exactamente, tenemos aquí unas declaraciones de Europa Press que por cierto las ha publicado hace un medio de comunicación hace tres horas. En concreto, pero vamos, que son de esta semana, no son de hace tres horas. Alba deja claro que tiene muchas ganas de pasar por el altar con Santi Burgoa. Lo de la rodilla no es muy necesario, pero un buen anillo, un buen amor, sí. No hace falta irnos a París que ahora con el COVID en Tudela del Duero me viene bien. Tampoco hay que forzar. Bueno, y dice además este medio que la relación entre el presentador y la modelo va viento en popa y cada día más consolidada. Apunta que la boda será todo un evento social que estará llena de gente conocida y posiblemente haya exclusiva de por medio. Se preguntan también si participará Rocío Carrasco en este enlace. Bueno, pues seguramente sí. De todas formas, Alba esta semana ha dado que hablar también porque se ha enfrentado con la cúpula de Telecinco. En el ya es mediodía está bastante crítica. O sea, yo creo que ella ve a Ana Rosa y está ya y sobre todo con el asunto de Rocío Flores y Antonio David Flores. No le gusta nada ni a Alessandro Lecchio ni la propia Ana Rosa Quintana, que es su jefa, y desde que ha fichado por Sálvame se encuentra como más subidita. Además también ha tenido lo suyo para Secret Story porque querían que el día del jueves pasado, cuando finalmente no salió Miguel Frigenti de la casa, sino que salió Bigote, querían que fuese a tener un careo con el propio Frigenti porque Alba estaba bastante calentita. Y finalmente pues se negó. Hay un vídeo por ahí circulando donde la graba, bueno, parece ser que alguien de la producción y ella se queja de, bueno, que si quieren morbo, hombre, es un reality, ya sabes un poco a lo que te expones. Dice, es que para esto pues que venga mi tía, que no la conoce ni en su casa, no sé qué, si me queréis tener aquí, o sea, como en plan estrellita, si me queréis tener aquí va a ser con mis condiciones y punto. Así que bueno, esa es un poco como está Alba, vamos, que no ha tardado ni dos semanas desde que ha entrado su madre en la casa, que ya la está liando fuerte. Nada más, yo lo voy a dejar aquí, deja tu opinión en los comentarios, un enorme me gusta, en apoyo al canal y suscríbete y pulsa la campanita. Nosotros nos vemos en los próximos vídeos y como siempre, gracias por estar ahí.